Música Si es para votar el primero muevo de cabrón, pues va a girar. Para que se vayan trabajando porque si no... Música Haciendo las tomas de... Que se ve muy bonito. A lo lejos podemos apreciar. Ella la pila en petróleo. Música 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 Inmediatamente vamos a cambiar a hacer una toma de los... Los relojes que toman la presión del vapor. El vapor azúcar es lo que hace para que se cocine el azúcar y se caliente el... Que se muele de la caña. Estos son los relojes. Y estos son los... Calentadores. Aquí es que se calienta el barato. Para después pasar a otra etapa. Vamos a tomar... Los calentadores. Una toma de los calentadores para que ustedes tengan para poner una idea. De como... Es que se procesa. Va procesando la caña. Góete. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.